En este ejercicio nos dan la probabilidad de dos sucesos A, B y de la intersección y nos piden que en función de dichas probabilidades que nos dan como letras A, B y C hallemos en primer lugar la probabilidad de A complementario, unión B complementario. Ahora, para esto vamos a utilizar las leyes de Morgan que nos dicen que A complementario, unión B complementario coincide con el complementario de la intersección. Las leyes de Morgan, las ponemos aquí aparte, nos dicen que A complementario, unión B complementario es igual al complementario de la intersección y que A complementario, intersección B complementario es igual al complementario de la unión. Esas son las dos leyes de Morgan y basándonos en ellas tenemos que resolver esto. La probabilidad del complementario es igual a 1 menos la probabilidad de la intersección porque la probabilidad de la intersección y de su complementario tiene que ser igual a 1. Pues bien, esto ya lo podemos resolver porque la probabilidad de la intersección vale C. Luego ya tenemos resuelto el apartado A, que es igual a 1 menos C. Para calcular el apartado B, probabilidad de A complementario, intersección B complementario, lo podemos poner según la ley de Morgan como A unión B complementario. La probabilidad de A complementario es 1 menos la probabilidad de A unión B por lo mismo de antes porque la unión, la probabilidad de la unión más el complementario de la unión tiene que ser igual a 1. Bien, como sabemos que la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, todos estos datos son datos conocidos y entonces tendríamos 1 menos paréntesis A más B y menos C. Y al abrir el paréntesis se quedaría 1 menos A menos B y más C. Aquí teníamos ya el segundo caso, el apartado B. Y el apartado C, quizás sea un poquito más complicado, nos dice, A complementario, unión B. Bien, como es una unión, nosotros podemos poner que será igual a la probabilidad de el primero de A más la probabilidad del segundo B menos la probabilidad de la intersección del complementario de A y de B. Bien, de aquí podríamos poner que la probabilidad de A complementario es igual a 1 menos la probabilidad de A más probabilidad de B y el único que me queda, que no sabemos por ahora lo que vale, es A complementario intersección B. Bien, para que tengamos una idea de lo que es A complementario de intersección B, vamos a hacer una cosa. Vamos a calcular aquí en un diagrama aparte, vamos a ver A, B. Entonces, la intersección de lo que no es A con B, la intersección de A complementario de intersección B, es decir, me están pidiendo esta parte rayada. Esa parte rayada es la intersección de todo lo que no es A con B. O lo que es lo mismo, o lo que es lo mismo, esta probabilidad de A complementario intersección B coincide con la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Y eso es lo que vamos a poner. Seguimos por aquí, tendríamos 1 menos probabilidad de A más probabilidad de B menos paréntesis. Lo que acabamos de calcular es probabilidad de B menos probabilidad de la intersección. Si hacemos cálculo, tendríamos 1, 1 menos A, más B, menos, ahora en paréntesis, la probabilidad de B, que sería B, y menos por menos más, la probabilidad de A intersección B, que sería C. B y menos B se va, y entonces este tercer caso daría 1 menos A y más C. Con lo cual también habríamos terminado este ejercicio. Donde aquí, lo importante era haber calculado el caso este que hemos hecho de probabilidad de A complementario intersección B, porque esto era lo más complicado. Aquí me daba B menos C. Y con esto el ejercicio que hemos dicho quedaba terminado.